Ahora que te vas Vengo a decirte Que ya no puedo más Estoy muy triste Perdóname mi amor Si te fallé Si alguna vez te lastimé Sin duda un tonto fui lo sé Ahora que te vas Siento morirme Espero un poco más Si te es posible Volvamos a empezar Una vez más Y así seré tú y yo nomás Si me das la oportunidad Perdóname Abrázame Te quiero amor Regresa por favor Vuelve otra vez Perdóname Abrázame No quiero amor Perderte sin tu amor ¿Qué voy a hacer? No puedo estar sin ti No, mi amor No No, mi amor No, mi amor No, mi amor No, mi amor Ahora que te vas siento morirme Quiero un poco más si te es posible Volvamos a empezar una vez más Y así seré tuyo nomás Si me das la oportunidad Perdóname, abrázame Te quiero amor regresa por favor vuelve otra vez Perdóname, abrázame No quiero amor perderte sin tu amor que voy a ser Perdóname, abrázame No quiero amor perderte sin tu amor que voy a ser Perdóname, no puedo estar sin ti No mi amor, no Perdóname